¡Buenos días o buenas tardes, seguidores! Pues hoy un día bien feo, lluvia, todo el día ha llovido, y mi esposito ahí, manejando. Bueno, estamos yendo a buscar una máquina que mi esposito necesita para un trabajo, pero no sabemos si nos van a recibir en el Facebook. Han pasado algunos días y no he grabado. ¡Diablo, señorita! He ido al doctor por eso de la presión. No sé, ando sin sal. Desesperadamente, buscando sal. Los niños saliendo de la escuela. ¿Qué hora es? Son como las dos, no, las tres y dos. Las tres y dos. Y no sé, estamos yendo a una hora con tres minutos de aquí. ¿A dónde? Por morra. Ah, por morra. Pues bueno, ojalá nos atiendan y no sea el viaje en vano, porque todavía no nos responden. Nosotros somos vendedores responsables, pero en Facebook no son todos iguales. Y mucho tráfico, como siempre aquí. En Brunfield Avenue. Bien gris el día. Ya salimos tarde porque vinieron a buscar un cesto de ropa. La muchacha vino de Irvington a buscarlo. Y de ahí ya salimos. Pues bueno, en un rato les vuelvo a grabar. Cuando estemos cerca del lugar donde vamos, recuerden que estamos lejos todavía. Y no les voy a estar grabando el viaje, porque quizá les grabe un pedacito de algo que me llame la atención. Pero nada más. Ahí está la catedral, de lejos. Bueno, ya entramos a las afueras. Menos mal que no han respondido del Facebook. Y mi esposito está contento que por fin va a tener su máquina. Pues bueno, aquí grabándoles un poco. Aquí venden carros. Ya en los árboles se nota que se nos está terminando lo que es el verano y viene el otoño. Ya hace un buen tiempo. Aquí hay caballeriza para los caballos. Son pequeños pueblos de New Jersey. ¿Por dónde andamos? ¿No sabés? Ahí nos dice. ¿Qué? No dice nada. ¿Por dónde andamos? Ahí hay un mall. Como todos los pueblitos, hay malls por todos lados. En un cuarto de milla, gira a la izquierda con dirección a East Avenue. Bueno, la calle East Avenue. Hackerstown. Ah, Hackerstown. Ahí. Dice. La calle es el mismo que Hackerstown. Son dos pueblos diferentes. Sí, ahí. Esto está abandonado, mirá. Hackerstown. Ahí vendían carros, se ve. Y lo abandonaron. Nos faltan 12 minutos para llegar a nuestro destino. Buscarle la máquina. Alejandro. Alejandro. Esto parece un banco abandonado. No, esto no es un banco. Esto es una sucursal de venta de carros. Hay por todos lados esto. Eso es un banco. No parece que fuera banco. Está todo decorado por Halloween. Que ya quedan poquitos días. Y yo como siempre, atrasada con las ediciones. Fair Hope Bank. Fair Hope. Ahí está. El banco. Son tan diferentes los bancos de la ciudad. Los bancos de un pueblito. Esto parece una casa. Esto parece una casa. Miren todo. Todo el paisaje. Como no puede faltar un cementerio también en el pueblo. Ahí está el cementerio. Como se ven en las películas. Y mira el maíz. Ahí ya está seco ya. Sí, ya está seco. Centro de golf. Ya usa cualquier carril para girar a la izquierda hacia Mountain Avenue. Es bonito este lugar. Mira. Sí, lleno de piedra este lugar. Las calles son pequeñas. ¿No? Hay decoraciones por todos lados. Dejalo. Hay Hope. McDonald's. Uy, aquí hay. Little Bitokio. Mirá. Eso es un restaurante. Sí, un restaurante japonés. Tan aislados no están los del pueblito. Lo malo es que está un poco cara la gasolina. Al menos la diésel. KFC. Pues bueno, al rato les veo. Porque no hay mucho que mostrar aquí. 12 segundos después. No se ve un todo muy chiquito. Ya vamos llegando. Cuatro minutos para nuestro destino. Y ya grabándoles algunas cosas del paisaje. ¿Qué mansiones hay aquí? Aquí hay un negocio. No sé de qué sea eso. Estamos a una hora y diez minutos de casa, ¿no? Sí, no sé de qué. Hay un río ahí, mirá. Mucho trabajo en piedra, veo. Pero hay muchas casas que están despegadas. Sí. Las casas como que están apartadas. Aquí veo unidas unas casas, media juntas. Pero nada que ver con la ciudad. Hay una pequeña huerta. Hay una pequeña huerta. Con dirección a Stevensburg Road. Pero los pobres ya se secaron. Ah, por este lado es que tenés que pasar, Alejandro. Tiffenburg. Hay un río aquí, mirá. Ahí puede filmar. Estoy filmando. Y unas casitas por aquí. Esta casa está abandonada, creo. Hay luz, pero en otras no hay luz. Estas casas están bonitas. Las casas son un poquito más grandes, Alejandro, que las que estaban del otro lado. Gira a la derecha con dirección a Old Turnbike Road. Bonitas las casas. Mirá estas. Continúa por Old Turnbike Road, media mitad. Estas eran casas de estancia, de fincas. Esto parece como unas residencias. ¿Te acordás? Sí. Todo el campo y unas casitas en el medio de la nada. Sí. Después, a medida que se fue poblando, dejaron ser fincas. Pues bueno, voy a parar porque por aquí mismo es. Está medio lloviznando aquí. Pero aquí les estoy grabando. Hay un pequeño riachuelo aquí. No veo ningún animalito por aquí. Solo el río. Miren las hojas como están. Y nosotros aquí. Ya recogimos la máquina. Aquí está. La obsesión de mi esposito. Es que no podía grabar ahí donde estaba la gente. Este río es bastante largo. Tiene como un puentecito ahí. Va todo por allá. Está bonito. Hay piedras también grandes. Miren. La señora me hizo las mechitas. Los rayitos. Los compré en CVS. Después les voy a mostrar la cajita que me hizo. Para recomendarlo. Y así me quedó. Así me quedó. Mi esposito ahí. Con su nueva adquisición. Está acomodándola. De repente está de atornillar un poco Alejandro. No. El tema es que esto. Sacando este fierro. La cosa se separa en dos partes. Ah. Se ve bastante bien. Para estar abandonada ahí. Bueno. Al rato les veo. Para ver qué más les puedo filmar. Mientras mi esposito sigue con su máquina. Yo estoy comiendo. Una tarta que hice. Una pascualina. Pero no es pascualina pascualina. Pero. Es una masa. Que hacen los judíos. Que me gustó mucho. Porque es bien blandita. Miren. Y le puse espinaca. Ricota. Arroz. Salía muy rica. Hola gente. Aquí todos durmiendo. Mi esposito durmiendo. Y mi hijo jugando ahí. Y bueno. Nosotros aquí. Queriendo terminar. Esta restauración. Que se ha enseñado. Nosotros aquí. Que se ha enseñado. Vamos. No. Gracias por ver el video. Se ve como negro pero es marrón. Todavía faltan algunas cosas. Tiene un pequeño baúl aquí. Y este es el juego. Lo tenemos tapado para protegerlo. Como dije, se ve negro aquí pero es marrón. Todavía falta ponerle brillo y ya va a quedar pronto. Estamos dejando que se seque bien, bien, bien. Porque todavía tiene sus pequeños defectos ahí. Mi esposito lo estuvo lijando el día de ayer bien y pintando. El otro ya quedó terminado, es el otro lado. Están todos durmiendo aquí. Estuvo lloviendo todo el día. Este es el que está terminado. Tengo esta mesa encima. Tengo esto para vender. Estos son los almohadones. Y aquí tengo una mesa de noche para sacar mañana. Tengo que sacarle foto. Y una maleta. Y aquí entré a mis plantitas. Miren, tienen chiles aquí. Entonces, esta es una rocota. Y planté el hilo de amor. También tengo la cebra, el helecho y mi tuna allá de aquel lado. Y trasparenté unos gajos de cebra. Por aquí todo sigue igual. Aquí tengo las espadas de San Jorge. Y aquí unas gomas que vende mi esposito. De su camioneta. Todavía no se han vendido. Bueno, gente, me quiero despedir del vlog de hoy. No me había despedido porque estaba haciendole la comida a ellos. Mi hijo llegó tarde del trabajo. Quería mostrarle la restauración que estamos haciendo. Y que estábamos ocupados haciendo la visita de noche también. Esto es un trabajo que nos llevó mucho tiempo ya. Pero que vamos a sacar en esta semana. Ahí va.